Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón, sacamos una carta. Y fíjate bien, la transformación, la subida, el aire. Dice que guardes dinero, no te pongas a gastar todo lo que tienes, porque llega un momento como que el dinero se te evapora, se te vuelve así como sal y agua. Pero también, yo veo que hay un hecho curioso y tiene que ver mucho con una mujer. Tiene que ver con esa situación de una mujer, no sé si es tu suegra, es una cuñada, pero ha habido como ciertas controversias por calumnias, por chisme, por situaciones hasta del trabajo. Mira, yo siempre he dicho que el enemigo hay que tenerlo ahí cerquita, no se te olvide de eso. Y a lo mejor tú te pones con tu berrinche, o te pones a discutir, o te pones a estar pensando que de repente las cosas son como tú crees, pero no te dejes engañar. Esta es una carta que dice, muchas cosas van a estar en el aire, no se van a estar aceptando, pero ya llegó el momento de que empieces a sentar tu vida, que empieces a recapacitar y a salir de esa vivienda. Porque sí, no puedes seguir viviendo con la familia, no puedes seguir viviendo ahí como que si estuvieras atorajada, como si estuvieras atorado, como si estuvieras viviendo ahí un dos por dos, como que no tienes movimiento. Es el momento de expandirte en el día de hoy. Yo te mando bendiciones, que es lo más importante que tú recibas en el día de hoy, para que aprendas a confiar un poco más de la vida, para que aprendas a confiar un poco más en ti mismo. Así que espero que tengas bendiciones en este día maravilloso.